...as Miss Universe, would you want to give on their behalf? I would like to tell everybody that they should really work hard to try to achieve anything that they want to pursue. And that always be very faithful and keep on working. ...tensamente mantener la fe y mantenerse trabajando. Ese fue el último mensaje como aspirante a Miss Universe. Porque un rato más tarde llegaba el momento de anunciar algo que transformó en un mar de lágrimas y de sonrisas y de mariposas que vuelan. Vamos a ver esas imágenes de lo que pasaba en Miami precisamente cuando se anuncia la coronación de Miss Universe. El primer rato es Miss Spain. Miss Universe es Puerto Rico. ¡Felicidades de Miss Universe! ¡Felicidades de Miss Universe! Se hace un poco perdida, ¿eh? Bastante. Los primeros segundos fueron de desconcierto. ¿Sabes qué pasó, Pedro? Me voy a tomar la libertad de tutearte. Claro, no, por favor. La señorita de España no hablaba inglés. Entonces ella pensó que al mencionarse España quería decir que ella era la ganadora. ¡Ay, pobrecita! Hizo una reacción de víctores levantando las manos y celebrando el anuncio de Miss España. Y yo entendí que entonces yo había perdido y yo estaba muy conforme y yo me quería ir y fue Bob Barker el que me dijo ¡Yes, Miss Puerto Rico, you are Miss Universe! Entonces reacciono. ¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! No quiero pensar en la cara de Miss España cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Pobrecita, no, ella lo aceptó muy bien. Fue una muy buena compañera realmente y me emocionó estar al lado de ella porque en un momento dado en que otra compañera quería robar cámara en una entrevista que se hizo aquí en Miami ella me protegió y dijo ¡No, no empujen a la puertorriqueña! Ah, pero ¿cómo era eso de que se habían llevado tan bien en el año que tú participaste? ¿Ya había gente robando cámara y empujando? No, pero eso fue un incidente aislado de la competencia para una entrevista local de aquí. Cuéntame, ¿qué es lo más interesante que te ocurrió siendo Miss Universo? ¿Qué pasó en esos 12 meses que es el primer recuerdo que aparece cuando piensas en esa etapa? Lo más bonito fue el recibimiento en Puerto Rico. Habíamos tenido nuestra primera Miss Universo en el año 70 y yo tuve la oportunidad de verla pasar por la Valdorioti de Castro que era la vía principal de acceso al aeropuerto en aquella época y tenía escasamente cuatro añitos cuando esto sucedió. Mi hermano trabajó junto a mi papá para filmar el noticiero de los cines. Mi papá es director de fotografía y en aquella época le pidieron hacer un documental de la llegada. Y 15 años más tarde estábamos todos nosotros pero formando parte del recibimiento de Débora bajo pues todo el pueblo de Puerto Rico se dio cita y toda la emoción del momento. Fue el momento más lindo. Realmente estuve ocho semanas apartada de Puerto Rico desde que me fui para el concurso y hasta que regresé y el pueblo se volcó de alegría a las calles y recibí un respaldo muy grande. Es el momento más emotivo. ¿Cuál fue el lugar más interesante del mundo que conociste? Bueno, para mí llegar al Japón fue bien interesante. Sobre todo porque en aquella época no existía la Orquesta de la Luz y el concepto que tenían de Puerto Rico era bien diferente. Entonces cuando me fueron a anunciar en el escenario y a Bárbara le hubiera pasado se suponía que entráramos, desfiláramos, nos despojaran en traje de baño y con una capa. Nos despojaran de la capa y entonces después hiciéramos otra presentación. Y después del concurso a nosotras yo creo que no nos gusta estar en traje de baño, ¿no? Y pues ya era un poco incómodo. Me consta porque yo les supliqué que estuvieran en traje de baño y se negaron terminantemente. Nos resultó un tanto incómodo. Pero cuando empezó el número de producción ellos me vistieron a lo Carmen Miranda porque ese era el concepto que ellos tenían de Puerto Rico. Con las mangas y los japoneses que bailaban muy bien el cuerpo de baile, pues tocaban un poco. No, no, fue colosal. Fue todo un espectáculo. ¿Algún mal momento en esa etapa? Realmente no. Yo creo que en mi caso, al igual que el de Bárbara y el de Maritza, fui muy preparada para la responsabilidad porque no hay que perder de vista el hecho de que si bien es una ilusión muy grande alcanzar este título, es mayor la responsabilidad que uno adquiere al día siguiente. El peso de esa corona es enorme y es para toda la vida. ¿Sabes que has mencionado una de las cosas que a mí más me intriga, no? Uno imagina Miss Universo en condiciones típicas y entonces un desfile de mujeres extraordinarias, preguntas, trajes de baño, vestidos de noche, llega el momento de la elección, lágrimas, alegría, abrazos, corona y la corona se cae. La corona se resbala, la corona hay que estarse acomodando, a veces van caminando por la pasarela saludando y tienen que ir con las dos manos. ¿Qué pasa con la corona esta? ¿Por qué es tan complicado? Es el peso de la responsabilidad, Pedro. Es el peso y también... Me están gritando, si tú tuvieras, tengo unos gritos descomunales que me dicen, no la saques, parece que estuviera un largo rato para acomodarla en este almohadón. Sí, es bien delicada. Ahí se quedó. Lo que sucede es que el emblema de Miss Universo, en el caso de esta corona en particular, pesa mucho y aunque está diseñada para que se coloque de manera que tenga estabilidad, por una barra que uno esconde el pelo, la tapa. No es así. Entonces, como te la ponen en un momento de suba emoción, por ejemplo, para coronar a Bárbara, pasé mucho trabajo, no se estaba quieta. Entonces, pues luego se le torció y la persona encargada de relaciones públicas de Miss Universo, eso es lo que detesta. Dice, pero ¿por qué estas niñas no se pueden poner la corona derecha? Porque el clipping pasa a nivel internacional por cientos de canales de televisión. Y entonces ahí está la niña, como tú bien dices. En una batalla. No, terrible. Vamos a mudarnos a Australia. Vamos a ubicarnos en el año 1979, en una ciudad que se llama Perth. Y vamos a ver el momento cumbre en la vida como concursante de este tipo de certámenes de belleza, de Maritza Sayalero. Vamos a ver esas imágenes. Tan linda. Tan linda. Qué sensación tan maravillosa tiene que haber sido. Todavía cuando lo veo, lo primero que quiero es llorar. Sí, de amor. Sí, sí. Para mí fue... Pues yo a lo mejor sentí un poco diferente que ellas. Lo mío fue un shock y querer irme a mi casa. O sea, fue tal la impresión. O sea, yo sí sentí expectativas, porque al llegar yo, yo vi a las demás muchachas, y me sentí que yo tenía también aptitudes y cualidades que las demás. Y sentí que en un momento dado podía llegar lejos. No sé hasta dónde, ¿verdad? Ya cuando entré entre las 12, yo ya me sentía realizada. Entré entre las 5 y ahí empecé a temblar. Dije, ¡ay, Dios mío de mi vida! Cada vez estoy más cerca. ¿Qué hago si gano? Y esa fue la primera sensación mía, de shock y querer desaparecerme. Cuando en realidad recién empieza un año. Exactamente. Es muy agitado ese año, porque hablamos de lo lindo, de lo raro, de lo diferente. Es muy intensa la actividad en ese año. Yo, particularmente, mi experiencia fue un año de mucho trabajo. Fue un año... Viajé muchísimo. Fue un año de mucha responsabilidad. Dice muchas cosas. Mucha gente piensa que es mucho glamour, todo color de rosa, todo bonito. Pero sí conlleva muchos sacrificios, mucho cansancio. Estar en muchas situaciones donde no te sientes bien, y te tienes que a fuerza sentir bien y verte bien. Yo creo que fue una de las cosas más difíciles. Pero a mí me tocó un año muy interesante, porque fui a muchas partes, y era muy bien recibida y con muchos ánimos, sobre todo en los países de habla hispana, porque había pasado una década completa en la que no ganaba una de habla hispana. Y me tocó, mía, la suerte. Y aparte me tocó la suerte de ser la primera que Venezuela daba. Entonces, como que eso también impactó un poco. Cuéntame más adelante, ¿cuándo fue que empezaste a practicar tenis intensivamente? Tenis lo empecé a practicar cuando conocí a mi esposo, como a mitad de mi reinado. Conocí a mi esposo. Un hombre que ha ganado campeonatos internacionales de tenis, que ha jugado tenis profesional durante muchos años, mexicano, se llama Raúl Ramírez, y tiene una hija. Tenemos, sí, tenemos tres hijos. ¿Tres hijos tiene? Tres hijos tengo. ¿Qué edades tiene? Rebeca Maritza, de 13 años, que se encuentra aquí presente. Raúl Junior. ¿Por dónde anda Rebeca? ¿Por dónde anda? Aquí está Rebeca. De 10 años. Y Daniel, de 5 años. Ven, Rebeca, me tienes que contar qué es ser hija de Miss Universo. Pues la verdad, yo me siento muy orgullosa de ella, y me da mucho gusto que haya ganado. ¿No has tenido inconvenientes con algún amiguito por ahí, diciendo algún disparate de mamá? Pues no, pero hasta ahorita no, pero si lo dicen, pues yo la voy a defender. Tú también has entrado mucho en las canchas de tenis, ¿te has entusiasmado con el tenis? Sí. ¿Vas rumbo a...? Fue a precio. ¿Tenemos una posible profesional en el futuro? Pues quién sabe. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir conversando con nuestras tres invitadas, y vamos a presentarles a una nueva invitada. Ganó certámenes de belleza, llegó a Miss Universo, estuvo en el borde de transformarse en la número uno. Quedó como número dos. La vamos a conocer después de este paréntesis. Miss Colombia ocurrió en México. Se elegía Miss Universo en 1993, y Miss Colombia llegó hasta la final, final, final. Quedaban dos damas. Y efectivamente, ocurrió lo que tenía que ocurrir. Se eligió a una. Cuando quedan dos es el momento más dramático, porque todos los ojos del mundo están concentradas en esa imagen. Vamos a hablar con la primera finalista de Miss Universo en 1993, Paula Andrea Bentancur. Un aplauso muy grande para ella. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti por invitarme. ¿Cuál es tu mejor recuerdo? ¿Cuál es tu peor recuerdo de tu participación? No tengo peores. Tengo muchísimos recuerdos y buenísimos. Además, la oportunidad que me dio mi país a representarme a un certamen tan importante como Miss Universo, y haber ocupado por segundo lugar, porque en el año mío fue el segundo lugar, Virreina Universal. Entonces, para mí era todo un orgullo. Vamos a repasar las imágenes de ese momento. Como les decía, fue en México, 1993. Dayanara Torres, representante de Puerto Rico, fue elegida Miss Universo en 1993. Primera finalista, Paula, aquí con nosotros. Hubo una breve polémica, algo de lo que ya ha pasado mucha agua bajo los puentes, la polémica quedó por el camino. Se dijo inicialmente que Dayanara no tenía la edad suficiente, la edad mínima es 18, la máxima es 27 según las reglamentaciones, pero eso quedó por el camino. ¿Qué ocurrió contigo a partir de ese momento? A ver, con mucho orgullo regresé a mi país a demostrar todo lo que mostré en México, porque en México me tocó a mí mi certamen, y muy orgullosa me sentía de mí misma y de mi país de haber llegado a ese puesto que ocupé en Miss Universo, nuevamente te digo, por segundo año consecutivo, y con muchas aspiraciones y con muchos deseos de continuar adelante, y de que mostré nuevamente una cara bonita de mi país y a representar un departamento tan lindo que el que representé, que fue Amazonas. Con todo respeto para Dayanara Torres, que fue elegida Miss Universo, pero todos los que vimos ese espectáculo, todo el mundo estaba contigo. Había una enorme cantidad de gente que aplaudía a rabiar cada vez que tú participabas, y hubo mucha gente que quedó dolorida. ¿Cómo te recibieron en Colombia? No, eso sí fue increíble, yo creo que lo máximo que he sentido en la vida ha sido eso porque sentí el apoyo de toda mi gente, de todos los colombianos, y me recibieron como su Miss Universo, pues los titulares de la prensa eran bienvenida a Miss Universo, a tu país, a tu hogar, a Colombia, te queremos, entonces yo creo que eso es lo más bonito, la satisfacción que le da uno, que la gente vio que uno luchó, hizo lo mejor por su país, que no llegamos donde queríamos, pero que ocupamos un puesto muy importante. Háblame de lo que es tu vida ahora, ¿qué haces? A ver, hago esto un poquito, estoy recién casada, hace seis meses me casé, hago relaciones públicas, estoy dedicada a publicidad y a modelaje. ¿Por dónde anda tu esposo? Ahí. ¿Cómo estás señor? Muchísimas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué es ser el esposo de una de las damas más bellas del mundo? Yo creo... Bueno, aparte de un orgullo descomunal, ¿no? Me siento el hombre más feliz del mundo, tenerla al lado porque es un gran apoyo, nos entendemos los dos muy bien. Cuando anda por el mundo esposo y guardaespaldas, me imagino, ¿no? Sí, lo mismo. La misma cosa. Hay jornadas, ahora se ríe, pero ¿hay jornadas en las que preferiría que ella no fuera tan linda como es? No, no, yo creo que me siento orgulloso de tener a Paula como al lado mío. Muchísimas felicidades, muchísimos, muchísimos años de casamiento, muchos hijos y que todo les vaya muy bien. Muchas gracias, Pedro. Un gusto. Hablemos de algunas de las cosas. Les voy a pedir que me cuenten, bueno, de lo que se pueda contar, de lo que hay detrás de la mujer más bella, las mujeres más bellas del mundo a lo largo de años. Les voy a pedir que me cuenten algunos de los secretos. Hay toneladas de damas que están en la audiencia y que están en sus casas, prontas con lápiz y papel para averiguar algunos truquitos, algunos secretos, cómo se hace para ser tan extraordinariamente bonita. O mejor dicho, vamos a corregir eso, para realzar la belleza natural que tiene cada una de ustedes. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, los secretos de las reinas de belleza. Ahora, no me pueden acusar porque después empiezan a llamar y a decirme cosas. Yo estoy ahora preguntando muchas cosas que primero estuve averiguando, las damas iban a querer saber ampliamente. ¿Trucos en términos de maquillaje, por ejemplo? Bueno, principalmente, tomo la palabra, es saber conocer qué es el maquillaje y cómo saberlo aplicar. Entonces, afortunadamente en nuestros países, casualmente Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, recibimos clases pre los concursos para saber cómo utilizar el maquillaje, porque no todo lo que yo me pueda poner le queda igualmente a Débora, le queda igualmente a Marisa o así. Entonces, es saber utilizarlo en la cara de uno, saber aplicárselo correctamente. ¿Ustedes se maquillan? ¿Cada una de ustedes se maquilla? Sí. Nos maquillamos, nos tenemos que saber peinar, saber qué colores nos queda bien, no solamente en público, sino frente a las cámaras, porque parece mentira, puede cambiar o mejorar o desmejorar. Y de esa manera es sentirse segura, porque cuando el concurso, sobre todo el Miss Universo, requiere que la persona que gane sepa arreglarse por sí misma. ¿Por qué? Porque se viaja mucho y hay estilistas, grandes estilistas en todas partes del mundo, pero quizás con la rapidez del tiempo en que uno está en ese lugar, no nos pueden conocer y saber qué exactamente nos queda bien. Entonces, es muy importante que la Miss Universo se sepa, sea autosuficiente en ese sentido. Tú ya nos contaste que no haces dieta. ¿Tú haces dieta? Hay que... Pregunto por cada una, ¿no? Sí, hay que cuidarse, Pedro. Y algunas personas tienen la dicha de que pueden comer todo lo que les parezca y no engordan. Pero, debido al tipo de trabajo que tenemos, hay que ser bien juiciosos y hay temporadas en las que hay que hacer dieta. Y lo digo abiertamente. ¿Qué dieta te resulta más práctica? Porque esto es lo que todas las señoras están en este momento. Aparte de tomar mucha agua, pues, es una dieta baja en grasas, con mucho carbohidrato y fibra. Y sobre todo, pues, eliminar carnes rojas. Yo particularmente no las como. Entonces, muchas frutas. Bueno, yo no podría competir en Mr. Universo porque sin carne roja me muero. Un uruguayo sin carne roja no existe. Marisa, ¿tú cómo te las arreglas con la alimentación? Pues, este... Yo no tengo la... ¿Cómo diríamos? La... ...grandiosa suerte de comer de todo y no engordar. Siempre he tenido problemas de tendencia al peso si no me pongo lista. Bueno, no, no soy... Sí, yo creo que mi mejor dieta es no comer. Pero eso... Sí. Es la mejor dieta que hay. Sí, pero eso no funciona. Después del tercer día te van a tener que dar cuero. Ah, no, sí, pero me refiero a no comer, sino en el sentido de no necesariamente llevar una dieta estrictamente, sino, por ejemplo, si un día me pasé un poco, al día siguiente... Compensar. Exacto, compensar. Y yo creo que mi secreto en mí es hago mucho deporte y siempre me mantengo activa, aunque sea haciendo algo. Entonces yo creo que eso me ha ayudado muchísimo. Paula, ¿tú haces dieta? Bueno, no, no hago dieta, pero sufro como de desequilibrios porque tengo épocas que como mucho, épocas que soy muy equilibrada para comer. A ver, antes como demasiado dulce porque soy adicta a los dulces. Me encantan las chocolatinas, los dulces, los helados, todo lo que engorda, pero eso sí, nada de grasas, nada de harinas. Me gustan las frutas, las verduras, me encantan, y la carne blanca. La carne roja, no mucho. Investiguemos otro territorio. Sé que desde 1990 en adelante, por lo menos la reglamentación que me mostraron habla de eso, se permiten algunos truquitos en términos de realzar ciertas partes del cuerpo, porque la cirugía no está prohibida para una concursante de Miss Universo, pero se sugiere que no se practique cirugía. ¿Conocen casos en cada uno de ustedes de concursantes que se hayan practicado cirugía y que fuera más o menos obvio, o ustedes se han practicado cirugía? Empezamos de aquí para allá. ¿Tú, Marisa? Pues hay casos muy conocidos, o sea, cuando uno está compitiendo y sabes que compañeras tuyas se hicieron algunas cosas. En mi caso, yo me arreglé mi nariz, ¿verdad? Lo que pasa es que no hay una regla establecida. Lo que no se puede es usar cosas postizas. Por ejemplo, en el Miss Universo, cuando desfilamos, lo único que se permite en cosas postizas es en el traje típico. Ya cuando vas a salir en traje de baño, hay una mujer encargada y te revisa y te toca toda, para que no lleves ningún postizo, no lleves algo de más. Ni medio. Te van y te meten. Cuando yo competí, a mí no me dejaron ponerme ni pestañas postizas. Yo me tuve que peinar sola y yo me tuve que maquillar sola. Sí, básicamente en nuestra época funcionaba así el concurso. En mi caso, yo estoy tal y como me hizo mi mamá y mi papá, con mucho cariño, así me presenté al concurso. Está mucho mejor que cuando llegaste al mundo. Gracias, Pedro. Serías encantadora como bebita, pero ahora eres deslumbrante. Muchas gracias. Pero en mi país no se estila que las muchachas se operen. Si alguna lo ha hecho, ha sido a escondidas. Y cuando llega el concurso, pues ya tú conoces a esa persona tal y como se presenta en el Miss Universo. Bárbara. Yo tuve también esa suerte, esa dicha, gracias a Dios. Nunca me he tenido que hacer ninguna cirugía plástica. Y digo gracias a Dios porque debe ser difícil tomar esa decisión y más bien que después quede como uno deseaba. En mi época, el presidente del concurso, Mel Sousa, quería que me cambiara el color de cabello. Y yo le dije que no, que mi color de cabello me encantaba, que esa era mi seguridad, mi apariencia, me gustaba así. Y de esa manera competí. Particularmente no estoy de acuerdo con las operaciones. Detalles. Pero hoy por hoy, en muchos países, y en el mío particularmente, se hacen de todo. Paula. Bueno, en mi país también se hacen de todas las cirugías habidas y por haber. Pero, o sea, a mí no. Afortunadamente, corrí con la suerte de que, pues, no necesitaba nada. Y, bueno, al contrario de ellas, en Miss Universo, cuando yo participé, sí admitían pelucas, pues, postizos, pestañas postizas, pero sí nos teníamos que maquillar y peinar nosotras. En eso ha cambiado. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, la audiencia tiene preguntas. Bueno, no queda mucho tiempo. Volvemos en un segundito. Las cirugías. Yo acepto aquí públicamente que yo me arreglé la nariz, pero yo no siento que por haberme arreglado la nariz sea artificial. Entonces hay que marcar mucho la diferencia de que te arreglas. Hay muchas muchachas guapas que no se hacen nada, pero sí se arreglan la dentadura. A mí se me hace eso muy aceptable, muy correcto, pero hay muchas que sí se hacen muchas cosas. Entonces hay que marcar ahí. No creo que nadie en el planeta te pueda acusar de artificial. No, nunca. Señora. A propósito de cirugía, yo quería preguntarle a la señorita Miss Colombia, que tiene un busto tan perfecto, si es natural. Sí, si es natural, afortunadamente. Gracias a Dios. Bueno, entonces la felicito. Gracias. Esta pregunta es para Bárbara. Bárbara, puedes ver que soy una mujer madura. ¿Qué sombra me aconseja para los ojos? ¿Qué sombra? Sí. Bueno, todo depende mucho del color de sus ojos, que veo que son azules, ¿no? Azules encantadores, son unos lagos. Yo creo que siempre el maquillaje lo más natural posible, porque a toda edad y en todo momento va bien. Siempre sombras neutras, siempre sombras de color neutro, hacia bronce, son las más indicadas. Gracias, Bárbara. Me van a matar, pero se nos ha terminado la hora. Se ha ido, miren. Yo quiero llegar con los brazos abiertos a ti, con un último abrazo de ti. En el mundo. Pero yo quiero sentir que podemos hacer el amor, sin tener que ocultarnos del sol, que la gente nos llame a los dos. Amante. Viva, viva, como la viuda entre los vientos. Viva, viva, como la viuda entre los vientos. Viva, viva, como la viuda entre los vientos.